hola buenas noches o siempre decidme decidme si se me escucha y demás así está todo correcto y empezamos a ver ya os voy avisando que si escucháis algo es que tenemos otra vez la impresora de filamento dándolo todo que nos va a estar acompañando durante hoy y creo que hasta el final de semana más o menos nada me quedan poquitas impresiones por terminar pero las tenía pendientes así que bueno estará un poquito dando la lata ya me hubiera gustado que vean terminantes pero no podía ser el de los demás días ha estado funcionando lo que pasa que justo terminaron los proyectos antes de empezar el directo entonces pues digo bueno pues lo dejo parado y luego ya cuando arranquemos otra vez el directo cuando termine el directo arranco otra vez así que es un poco vamos a ver qué os leo por aquí un ano suelto muy buenas noches qué pasa vamos pegaso no faltan macho ahí bueno que un ano suelto tampoco es que no falle ninguno soy la leche pero sí qué pasa tío muy buenas noches cristian tenemos que hablar a todo esto mañana he estado más escrito blanca por whatsapp y demás así que mañana ya hecho mañana por la tarde si podemos quedar y tener una charlita en un principio tendré una horita o algo así vale así que lo tenemos que intentar aglutinar todo porque no da la vida ya no da la vida así que pero no muchas cosas que hablar así que le damos caña y ya de paso te voy a pillar a ti cinco minutos aparte porque tenemos que mirar alguna cosilla del discord y tengo que me eches un cable pero vamos igual que me enseñe así no te estoy dando todo el día la barrila aunque sé que lo haces con gusto lo sé lo sé pero para no tenerte todo el día ahí liado carcy qué pasa buenas noches muy buenas cómo andamos todo ok eso eso es bien eso es bien mañana hablamos perfecto saludos hermanos pintores pues saludos eso es aquí estamos que estoy pintando estoy viendo ahí por el disco que vais poniendo ahí las cosillas y demás historias así que veo ahí que le dais buen uso yo me voy metiendo muchas veces no me da tiempo a contestar pero bueno voy más o menos llevándolo al día así que luego haré una de esas que hago yo que me meto un día y me tiro ahí dos horas contestando a todo el mundo y demás historias pero más o menos lo llevamos al día así que la verdad es que bien la verdad es que bien como cómo se ha ido el martes los martes son duros a mí los lunes a ver puedo decirlo igual como no como no libro vale dentro al final me da igual un lunes que un domingo pero así que verdad que a nivel mental el lunes siempre suele ser más duro y más los que trabajan de lunes a viernes o de un sábado que descansan el domingo pero siempre le tenía un poco más de tirria a los martes no sé por qué es como que se quedan en tierra de nadie como que el lunes bueno entre que vas hay medio dormido tal no sé cuánto lo sufres pero tal pero el martes es como que todavía queda muy lejos el viernes y tal no sé a mí los martes si fuera por mí los los quitaba los quitaba qué pasa uber tío muy buenas si lunes potencia y martes cuidado eso es eso es qué pasa malvi buenas noches nada hablar y más pintar látigo látigo pero bueno si es que no habéis tiempo no hay tiempo a calentar si es que no puede ser esto no queréis nada más que ver el mundo arder no puede ser no puede ser explic splish y ya casi tengo el diorama me falta poner la resina para simular el agua o he visto algo de pero de refilón creo que en donde es que tengo ya una ensalada de redes sociales ya que no sé ni que miro ni ni que no miro es como que voy volado me tengo que poner el macho a ir un poquito más lento pero pues seguimos con las mismas intento llegar a todos los lados pero es como que siempre voy con retraso así que a ver si vienen tiempos mejores lo peor son los viernes a última hora siempre entran urgencias total lo de los viernes es una locura debe ser que a todo el mundo le entra la prisa es como dios mío estamos a viernes y no he hecho nada en toda la semana y tengo que levantar el trabajo de toda la semana en dos horas es como ya vas tarde si tienes prisa empieza a correr el lunes porque el viernes poco va a solucionar la parte de cabrearte pero si es muy típico muy típico chiquis hola bro siempre te veo en las noches cuando llego del trabajo te sigo de hace tiempo y aprendiendo mucho de ti muchas gracias por compartir tus conocimientos aunque nunca hablo ya que soy el que da like andamos contigo saludos de méxico pues muchísimas gracias tío si no podéis comentar lógicamente no pasa nada pero si lo veis si os puedo ayudar y más historias pues me ha encantado así que muchísimas gracias se agradece mucho el apoyo muchas muchas gracias y espero leerte más por aquí esto es un canal de tertulia en el que algunas veces se nos va la olla y pintamos oye pintamos todos los días realmente sí que es verdad que estamos cogiendo ya como costumbre a ver sí que es cierto que hago un poquito de tiempo porque ahora entre que la gente se engancha no sé cuántos porque si no luego luego como como uber que se echa la siesta y lo hago un resumen pero bueno voy haciendo un poquito de tiempo y en lo que uber se va echando la siesta pues pues así va entrando gente y demás historias y ya que muchos entiendo que hasta ahora están aquí en españa por lo menos es la hora de cenar aproximadamente depende de cada casa en los que tenemos niños por una generación cenamos un poquito antes pero pero luego la hora aquí en españa de cenar suele ser entre las nueve y las diez y media más o menos así que ahora gente que está cenando está terminando de cenar entonces pues bueno hago un poquito de tiempo si lo directo así voy contando me vais contando también vamos calentando un poco que si no empiezo aquí haciendo la cámara empieza a daros la chapa porque las sombras y el tal y el plano de lucen y tal y no sé qué vamos empezando el tostón y no primero esto que os tengo que regalar el oído tengo que estar ahí 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 si en el instagram si lo vi lo vi tenía una pinta macho o sea te falta lleno del agua que aguas a utilizar al final la epóxica o de qué tipo vamos a utilizar la resina bueno gente que pasa a javier tío a ver que se cuece hoy pues hoy lo que dijimos ayer terminamos el directo dejando las piezas iluminadas y barnizadas en brillo y vamos a hacer el rollito este de las gotitas de bajar la presión del agógrafo y dar las gotitas que también se puede hacer a pincel pero va más rápido con aerógrafo el que quiera ver cómo se hace a pincel bueno sólo explico en dos minutos pero ahí en el vídeo tengo los vídeos en los vídeos que dice de youtube de pintando las cabezas de bruce willis y ahí salgo enseñando las técnicas de las dos maneras tanto a pincel como como con aerógrafo lo que pasa que es más rápido con aerógrafo así que pues como tenemos mucha tela de cortar pues le vamos a dar la caña y al aerógrafo en un principio no vamos a texturizar demasiado simplemente le vamos a dar algunas manchiz para que tenga una manchada en la piel y tal y cual pero tampoco no vamos a liar mucho porque tiene mucha textura ya entonces simplemente lo que quiero es romper el tono o sea romper la monotonía no porque el color al final tiende a ser monótono son bien sobre todo en la pieza grande son muchos son partes de la de la pieza que tienen el mismo tono entonces lo suyo es romperlo un poquito con diferentes colores y demás para dar una sensación un poquito más de realismo nosotros no miramos la piel no es perfecta está llena de pintitas de todos los colores de hecho aquí vamos a utilizar unos cuantos aunque hay veces que por ejemplo cuando se pinta sobre todo realismo con piezas de silicona de látex y demás se suele utilizar unos nueve diez colores lo que pasa que para esto por norma general no hace falta tanto y menos ya os digo esta pieza porque viene muy bien texturizada entonces tampoco la vamos a trabajar un poquito ya os digo para variar los tonos y y hacerlo un poquito más natural aparte de eso en un principio de eso lo que vamos a hacer es dar los las salpicaduras todas las moditas para la piel y después intentaremos cubrirlo con una con un tipo de veladura muy finito para que se transparenten esos puntitos que nos dejamos puestos para que se transparenten a través de esa capa de pintura y parezca que eso que la textura está está bajo la piel así que eso lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer hoy básicamente y ya mañana daremos los lavados los lavados estos con la esponja y ya dejaremos barnizada lo que es la piel en general de hecho hoy vamos a os voy a enseñar otro truquito con los lavados la pena es que el lavado lo tengo ya hecho pero bueno si no lo digo más o menos es más o menos hacerlo exactamente igual que con los demás lo que pasa que he hecho un lavado con color blanco es un color que siempre suelo tener y me gusta darle así pintitas blancas también a la piel porque luego cuando cubrimos con la con la piel al darla muy diluida en las zonas blancas va a cubrir enseguida y entonces nos va a dar más nos va a recuperar el tono más rápido en esas áreas blancas y no vamos a necesitar tapar en exceso el resto de colores así que bueno ahora lo explicaré un poquito más detenidamente esperamos que tampoco tiene mayor complicación se va a aplicar exactamente igual lo único que lo haremos en el último o sea será el último lavado que aplicaremos ya os digo no es la esponja es hoy vamos a hacerlo de las salpicaduras vale lo recalco a ver qué os ponéis por aquí viste la foto del programa de discord si tiene buena pinta tiene una pinta lo vi pero ayer cerré el directo me tuve que poner a limpiar el aerógrafo porque estaba un poquito tapadillo de estar que ya sabéis que el aerógrafo si tiene la pintura dentro y estoy hablando mucho y demás no voy todo el rato pintando tiende a obstruirse más lo suyo es hacer la mezcla pintar lo más rápido posible y limpiar el aerógrafo y al final como en los directos voy tirando más de del rollo este perdón un segundito voy a cerrar aquí una cosa que se me está chupando el ancho de banda y no puede ser no puede ser ahí 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 me está bajando los kilobytes no puede ser pues eso que terminé estuve limpiando un poco el aerógrafo y demás para empezar ya hoy con el aerógrafo limpio que si no es un tedio empezar la mañana pintando con el aerógrafo obstruido se hace muy costa arriba la perezón la perezón así que lo estuve leyendo pero no me detuve a contestar borjillón muchísimas gracias por ese follow bienvenido bienvenido bienvenida pero creo que en este caso es bienvenido bueno contarme que habéis hecho que estés pintando epóxica pintan 20 ante el estudio total oye pues igual un tercer canal de youtube que vamos a abrir nada más que para los charloteos estos que nos pegamos cada noche soy entretenido soy un brasa pues si me dice que soy un brasa pues yo me cojo me pongo a pintar y ya está pero que ya sabéis que tengo que aprovechar que me tiro aquí muchas horas solo y tengo que poner ahí ahora os pillo la oreja y os la tengo que fundir o sea que me vio en el deber de hacerlo la sociedad resina epóxica perfecto por nada las a meter tinta y demás o a pelo transparente motea hito eso 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 motea hito demonio de ojos muy buena que pasa tío buenas noches tengo unas fuentes que son unos pescados que están diseñadas para que salga agua de la boca pero no sé cómo hacer alguna idea para hacer el chorro a ver si yo mañana te lo preparo y te lo enseño vale porque es que no sé dónde tengo ahora el producto te acuerdas el producto que utilizamos te lo explico vale te acuerdas el producto que utilizamos para modelar el movimiento del agua en la base de la lara croft que es de vallejo no sé no me recuerdo cómo se llaman este estilo water algo así no es el agua tranquilas no water texture de vallejo que es como una como una especie de pomada así blanca pues una manera de hacerlo es pillar una zeta todo eso es transparente un plastiquito el plástico de un blister por ejemplo y hacer lo que es el chorro a dibujar simplemente cogerle con un pincel y dar una capa haciendo la forma de lo que quieres que sea el chorro esto vale para hacer cascadas y cosas de esas vale cuando es el aire y tal o sea cuando está el agua en el aire vaya entonces lo pones sobre eso lo dejas que seque que tardan unas horitas y cuando ya cuando ya veas que está transparente vuelves a otra capa y lo vuelves a engordar un poquito con el fin de que tenga un poquito más de resistencia y luego lo retiras del plástico o si es un plástico muy muy transparente y no se aprecia pues muchas veces es mejor recortar todos los recortas y con eso ya sacas la forma del agua o lo puedes hacer también con la resina v y el láser igual que hicimos cuando hicimos los palitos de de pegar los pescadillos los pescados así que no son dos maneras que se me ocurre de hacerlo hay gente que lo hace con silicona térmica a mí por una general me gusta menos porque no suele quedar la silicona tan tan transparente aparte que salen los hilitos y tal a mí se me hace más tedioso entonces lo tengo más controlado con esas dos técnicas así que ahí va ahí va la idea de todas formas mañana si no lo preparo y lo vemos aquí y luego ya pasado mañana veremos cómo queda y te lo enseño pero lo bueno que tiene eso es que se queda transparente y es muy flexible entonces luego ya es colocarlo que lo puedes pegar con le pones un puntito yo que sé de cualquier pegamento que hay que transparente y luego ya sobre cuando ya tienes esa pieza y tú puedes seguir echando el material ese puedes seguir engordándolo haciéndolo a tu gusto una preguntilla cómo se hace para hacer efecto moratón normalmente sueles trabajar con con violetas y rojos por lo más general o sea lo puedes hacer tipo veladuras veladura para el que no lo sepa es diluir mucho el el pigmento o sea práctica es prácticamente pintar como digo yo con el agua de limpiar los pinceles o sea hay que hacer una pones una gota grande de pintura o sea perdón de diluyente y una gotita de nada de pintura que sea prácticamente transparente por ejemplo depende si es una piel muy oscura pues puedes ir metiéndole más caña y simplemente vas dando las zonas que quieres así el moratón pues empiezas con rojos o va subiendo a violetas y así hasta que llegues hasta no al negro pero sea un violeta muy muy intenso es una manera de hacerlo lo puedes hacer con aerógrafo lo puedes hacer a pincel infinidad de manera de hacerlo pero sobre todo eso colores así violáceos y rojos y luego ya si quieres el típico moratón que ya se estaba curando pues que ya sabes que tiende más hacia el marrón grego 31 21 muchísimas gracias por esa pedazo de su muchísimas gracias por apoyar el canal muchas muchas gracias lo dicho vas utilizando ese tipo de de tonos y si quieres utilizar si quieres dar el efecto ese del moratón cuando se está empezando a que empieza a coger así amarillos y tal pues con eso vas utilizando marrones a violetas tirados a marrones y puedes ir dando amarillo y demás depende mucho y si por lo contrario quiere la típica roja del golpe recién dado pues con rojos pero igual todo así muy veladito que se note la piel debajo y poco a poco subiendo la intensidad carlos que para ti buenas noches manda de por filo del disco de nuevo que estoy con el pc probando los cascos y cámaras para el fin de ole 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 voy para ya espera un segundín a ver dónde estamos es que tengo que reiniciar el ordenador cinco minutos antes de empezar el directo porque las cámaras no querían arrancar dios a que me quedo y sin hacer directo ah lo tienes carlos tío a ver si ahora a la tercera o la vencida y ahí estamos yo para silicona uso tres o cuatro rojizos y rosados verdes azules morados marrones ocres dependiendo de la piel vamos un chorro de colores claro eso es eso es normalmente cuando texturiza las siliconas y demás historias que ya tiene ya tiene cierta transparencia te puede permitir el lujo de meter mucho más tonos porque al final como vas trabajando con esas transparencias pero aquí sobre esta pintura al final no deja de ser más más plana que tú cuando cuando vas trabajando la silicona imagino que la trabajas con nafta y todo este rollo entonces vas creando grosor de capa y al final la transparencia esa que tiene te permite meter un montón de tonos y demás aquí llega un momento que se emborrona tantísimo que no no se entiende tanto bueno utilizaré lo típico es un marrón café un verde algo de un poquito de rojo un poquito de azul un poquito amarillo un poquito de blanco normalmente también se utilizan violetas se utilizan como dice diferentes tonos de marrones de rojos rosados aquí vamos con colores prácticamente primarios y poco más y poco más tan mamán que pasadillo buenas noches buenos chavales muy buena miguel hay varios water textures y creo que ese es el que estoy diciendo y el chorrito agua gel también aguas tranquilas en aguas tranquilas es el líquido ese no para eso porque vas a hacer una línea y se va y se va a expandir se tiende a nivelarse y es un poquito más pastoso luego también tienes en la pasta cristal yo no la uso porque como tengo resinas y demás historias con eso me vale pero hay gente que utiliza la pasta cristal y también y también va bien es más densita y tal es más sencilla de trabajar el efecto agua el water texture de vallejo va muy bien porque la puedes utilizar por un montón de cosas y viene es un bote así grandecito y te vale para un tú que hace mucho diorama y tal te viene muy bien porque para muchos efectos de esta está genial incluso para para hacer algo de sangre o cosas de esas la sangre cova volada viene muy bien también o le pongo a ello eso eso aguas tranquilas una colonia del paco rabán total nada tío para eso estamos no me deja mandar mensajes esto me está vacilando tienes que escribir el primer mensaje en el chat principal creo que eso como será cómo se llama en el chat que pone bienvenidos ahí es donde tienes que poner el primer mensaje y a partir de ahí creo que ya ya puedes utilizar el el disco así que prueba a ver carlos tío y me dices en general había algunos compis que tuvieron problemas al principio pero creo que que era eso que había que poner el primer mensaje de en el de inicio y luego ya te deja escribir en todos los lados sabéis que no soy muy experto en el tema este pero me suena que era eso en mi ron si te dejo que me dejas que me he perdido me he perdido algo de la conversación qué vamos a hacer hoy lo está comentando vamos a hacer la textura la textura está con las salpicaduras y demás historias para dar un poquito más de aunque viene texturizada pero vamos a variar vamos a enriquecer digamos la piel para que no sea tan plana y darle diferente esto no hacer las típicas manchitas que tenemos en la piel para hacerla más realista en bienvenidos no en general sí es que el bienvenidos creo que sólo para poner el primer mensaje o algo así pero luego ya es del del tirón prueba tú prueba prueba a escribir carlos no te cortes prueba a ver si no se lo decimos a cristian le tiramos de las orejas le decimos a ver qué pasa que vamos a dejar al mejor comenzar sin plato no puede ser está cristian por allí sí sí está 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 por ahí por ahí anda por ahí anda y entre las sombras lo que estará liado pintando el jodido así así me adelanta dice el rato que yo estoy aquí hablando y de chachara ahí es cuando aprieta y luego manda la foto mira a mí lo que me ha cundido es broma es broma pero sí le comentamos lo del disco que tengo reunión mañana con con blanco y con él y ya le he dicho que me reserve de cinco o diez minutos que tengo que hablar con él para el tema del disco así que ya se lo cuento la idea porque quiero quiero montar alguna sala más y tal así que en general bien de todas formas todos los que estés utilizando el disco y demás y si se ocurre alguna cosita que pasa hombre tampoco vamos a hacer aquí 50 canales pero cosas que pueden estar y ser interesantes y tal se puede se puede ir mirando vale si veis algo que os molaría y yo lo veo y me cuadra y le veo la lógica y demás pues adelante para eso para eso estamos voy a echar un poco un traco de agua ayer al final no me vi nada me tiré todo en directo hablando es que tengo que acordarme de beber porque luego acabo con la garganta reventada claro así aprovecha el cristiano bueno sabe no es pájaro bueno yo creo que vamos a ir empezando vale porque tenemos tareita así que vamos a ir empezando a darle un poco de caña me voy poniendo los guantes así que ir aprovechando si queréis preguntar algo más para mí para mientras me voy poniendo los guantecitos esas cosas bueno recordaros recordaros que el viernes tengo entrevista mira lo voy a pasar por aquí lo pasé ayer el viernes tengo entrevista en instagram a las 8 de la tarde de españa en el canal del señor kryptonian juan carlos nunca me acuerdo exactamente cómo es el nombre de la cuenta pero tengo el enlace más que se llama kryptonian jc y luego hiru estatua de tu rock o algo así no perdonad mi inglés que ya sabéis que es malísimo pero bueno paso el enlace por si alguno le apetece pasar a saludar el el viernes al directo y ya no sólo eso sino que a ver ahí está el tío tiene una colección espectacular de figuras de esas guapas que nos molan a todos de esas prime one guapas guapas escala 14 entre otras muchas cosas con una habitación toda decorada por él y demás historias espectacular tiene vídeos que reconocen su colección a nivel mundial o sea es un escándalo es un escándalo las piezas que tiene y además también hace está empezando a hacer custom y demás historias de sus pies sobre todo en sus piezas o en piezas de amiguetes y tal y está muy a tope últimamente con la pintura así que os lo recomiendo echarle ahí un ojillo que merece mucho la pena y además es un tío espectacular le he conocido hace realmente poco hace un par de semanas pero pero siento que tengo un amigo para para toda la vida o sea espectacular de verdad además de dc team dc vale o sea no se puede decir más además amante de la saque snyder y justice league que no se puede no se puede congeniar mejor y rockero o sea es que lo tiene todo lo tiene todo juan carlos así que eso recomiendo que paséis por allí y le echéis un ojillo y vaya vaya lío de pantallas que traigo hoy madre mía que no me aclaro ahora 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 sí a ver qué me contáis por aquí voy a echar los renders del nicolson al discord que vea algo al personal ahí 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 qué jodido qué jodido ha quedado brutal tío brutal tenemos que hablar tenemos que hablar terión qué pasa muy buenas noches socio buenas noches buenas tardes no o estarás terminando de comer o empezando a merendar allí estaremos ahí ahí si es de dc de snyder fichado entonces sí sí y tiene tiene green lanterns y cosas de esas chulas así de esas guapas te lo digo ahí como dato como dato en serio tiene unas piezas espectaculares es un coleccionista que lleva más de 30 años coleccionando y bueno cómic acción figures es espectacular es espectacular es espectacular y el tío vamos es un artista de verdad que ya fuera cachondeo de hacer promo y demás historias de verdad que lo es o sea gran tío gran tío están empezando más temprano comiendo pozole un platillo engordoso mexicano ole ole pues mira mañana le preguntaré a una compañera que tengo que es mexicana le diré qué es el que es el pozole explícame qué es el pozole y seguro que me lo explica uy uy ahí te he tocado la fibra eh ya lo sabía yo gamba man dile que te enseñe uno de esos que me gustan a mí que sí 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 si te pasas por ahí yo se lo digo mira aquí al amigo gamba man hay que enseñarle hay que enseñarle ese green lantern espectacular seguro que sí no tiene problema enseñar la colección porque es una es una pasada es una chulada de verdad o sea es que no puede estar mejor montado en menos espacio vale porque es una tiene una habitación que a priori no es muy grande pero tiene una cantidad de figuras en escala 1-4 es que lo tiene tan bien aprovechado que es que es una pasada además la pared la tiene así súper currada que se la ha pintado él así con con efecto piedra o sea espectacular de verdad una pasada una pasada una artista coleccionista de los de verdad eso es coleccionista de los de verdad ya os digo que lleva 30 años coleccionando es que el sábado tuve una charla con él porque todo esto fue porque hace un par de semanas más o menos este sábado no el anterior el día ese del doble directo que nos marcamos ahí estuve en el canal de vitrineros que también me lo pasé genial pues ahí tuve la oportunidad aparte de conocer tanto vitrineros que ya hablan con ellos y demás también se pasan mucho por aquí por el por el chat en los directos y demás y dio la casualidad de que que hablamos un poquitito de nada cinco minutitos de la película esta de batman y yo iba leyendo los comentarios y veía a un tal kryptonian que era como como que lo defendía mucho tal no sé qué no sé cuántos y tal y salió el tema también de la yastilín no sé qué y yo le veía ahí digo digo este de los míos y al final del directo entró y encima el tío entró con dos pelotas que hay que tenerlos así de gordos que eso se lo se lo valoro a mi amigo a vitor de basket custom que es que hay que tenerlo muy muy gordo para salir ahí con una peluca y haciendo el gañán y tal nada súper divertido y estuvimos nada cruzamos cuatro o cinco palabras y después de cerrar el directo nos quedamos un ratito charlando total que al final intercambiamos los teléfonos y tal y cual y quedamos este sábado pasado para pegar una charlita y tal ya incluso en ese mismo directo nada más terminar pues ya me comentó que si me gustaría pasarme para hacer una entrevista en su canal de instagram y demás y claro tío lo que tú quieras estoy encantado vamos me mola me mola y tuvimos una charla este sábado por la mañana total que empezamos a hablar a las 11 de la mañana y nos dieron las tres y porque y porque teníamos que cortar para ir a comer o en mi caso ir a hacer la comida y él a él sentarse a comer que ya tenía la comida hecha y digo madre mía nos hemos puesto aquí a hablar estuvimos hablando de todo y joder genial porque encima es eso de tenemos una filosofía muy similar y demás y y joder muy 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 bien muy bien muy bien así que estoy deseando ya que llegue el viernes para para volver a charlar con él y y nada ya os digo que amistad una pinta de amistad para toda la vida si una cosa tengo que agradecer a todo el rollo este de las redes sociales de youtube twitch y demás es la cantidad de gente que lo voy conociendo y tal y al final se van forjando amistades súper súper fuertes y además mola porque como compartimos afición por un lado coleccionista por otros lados de tema de pintura y demás historias no solo de pintura de figuras sino en general la comunidad de artistas con escultores y demás y al final tengo tengo un montón de gente que hablo más que con mi familia o sea a diario y es una cosa que de lo que más me gusta de esto ahí estaré ya me han picado ya somos dos ahí 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 apoyando ahí josafa uy casi lo digo mal josafa paes casi 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 lo digo mal ayer que le hice bien digo verás tu mañana buenas buenas señores david a qué hora es el directo con este hombre a las 8 de la tarde en españa a las 8 de la tarde de todas formas lo publicaré o sea lo publicitaré tanto por discord como por instagram de hecho ya tiene si le seguís en el instagram ya tiene puesto stories que se ha hecho unas se ha cogido las fotos que tengo por ahí por el instagram y se ha hecho unas cartelas de promoción en los stories y ahí con musiquita y tal rockera como nos mola así que muy 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 chulo muy chulo muchas ganas con muchas ganas fíjate uy que se viene la tribu al directo ahí ahí si somos muchos quedamos en el diorama de pedazo que entramos todos total macho madre mía madre mía que pedazo de cacharro pero diorama o sea el diorama ese encargo o es para ti porque es que con todo lo bichos que veo que hace tienes que tener la casa Bueno, te estarás haciendo un chalé O algo, también, así con Con cola blanca y arena Y la piscina de resina Que si no hay que limpiarla nunca Ojo, ahí os dejo el dato O sea que para ser tu amigo Se necesita la estatua de 1-4 Con que le guste la Zag Sni de Justin Lee Ya es un buen comienzo A mí me da igual Yo, el que me cae guay Con el que entablo relación Perfecto, o sea Vale, vale Que hay que tener billetes Que hay por cada cachazo de 1-4 Que flipo, sí, sí, sí Vamos, yo de luego Si alguno se lo piensa La verdad es que tengo bastante suerte Que no tengo nada de hate Y nada de que abrí el canal Y ya, a ver Para el tipo de canal que tengo en Youtube Para el tipo de contenido que hago Es un canal Bastante potente, ¿vale? Pues 8.000 Estamos a punto ya de ser 9.000 personas Ahí en el canal de Youtube Y que no subo prácticamente vídeos Por falta de tiempo Porque es que llevo más de un mes Sin subir nada Y va subiendo a una media de Yo que sé Como casi Últimamente Unos entre 700 y 1.000 suscriptores al mes Una locura Y el que se piensa realmente Que todo esto es por dinero y tal Igual Vamos Es que os puedo enseñar la cuenta Y es de risa No da para nada No da para nada Pero las amistades Vamos Para mí es la gracia de todo esto La cantidad de gente Y de contactos Y al final hablas con otros canales Y no sé qué Y nos conocemos Y la leche Yo de 1.4 Un hombre de hierro de Aliexpress Que me da Que es un recast No estoy seguro 200 euros Hombre Que pena de coleccionista soy Pero bueno Tío Modelas de puta madre Te imprimes ahí tus cositas Y te las vas pintando Yo lo comento ya varias veces Yo he sido Bueno Soy muy coleccionista Pero antes Era coleccionista De De piezas comerciales Ahora no Ahora Sobre todo Tengo mil trabajos Las impresiones 3D O O trabajo de algunos compañeros Que me gusta Lo que hacen Muchas veces El escultor Pues Ah mira No sé qué Me da la figura Y yo me la pinto Y tal Y es la colección Lo que colecciono ahora Exceptuando algunas cositas Que tengo así más especiales O Cosas numeradas Y demás historias O sentimentales En general Todo lo que Así Todo lo que Vamos El 90% De mi colección actual Son cosas que Trabajo en mí Yo a mí ya lo de A ver Es que al final Cuando trabajas también Con piezas de estas Prácticamente a diario Llega un momento A ver A mí me gustan mucho Y tal Pero dejan un poco Como de impresionarte Por así decir Entonces No sé Yo tengo dos criaturitas Y Tengo un niño Y una niña Chiquititos Y al final Pues la habitación Que tenía para el coleccionismo Y demás historias Pues al final Dejamos una habitación Para el niño Que es más mayor Y otro para la pequeña Entonces Pues Vendí bastante De la colección Me quedé solo Con algunas cositas Como os he contado Tampoco quiero aquí Extenderme Y Y luego pasé La sala de operaciones Al salón de mi casa En general Mi casa es una vitrina Hay vitrinas Hasta en la cocina Casi Pero sí Casi Todo lo que tengo Ahora son Son trabajos míos Que realmente Lo que me gusta Porque me hace gracia Porque es como que Veo la progresión O sea Veo No veo las figuras Sino que veo No sé El trabajo de una vida Por así decir Y me gusta No sé Tira el palo Una hora menos Por estos lares Ahí Ahí Haces cosas 3D Yo imprimo No modelo Yo solo imprimo Y pinto Que ya bastante Los modeladores O sea Yo el trabajo De modelado Para los modeladores Que eso Se lo hacen estupendamente Yo con pintar Imprimir Ya tengo bastante O hacer moldes O lo que sea Con eso Ya tengo bastante Yo tengo mi prop Réplica De la linterna De los New 52 No me da envidia Ahí, ahí Buena, buena figura Si es lo mejor Al final Al final Lo que tú te haces Y tal Eso mola Eso mola Qué va tío Esto es un encargo Ya que me están echando De casa Ah, suele pasar Jams GTX Muy buenas ¿Qué pasa tío? Buenas noches Hombre, si compras Serán algo muy top Porque todo lo hace A ver Es que El problema está En que aunque Me pille una Figura Muy top Algún retoquillo Simple le tengo que meter No porque esté mal Sino porque Hacerlo un poquito más A mi gusto Yo he descubierto Que me enorgullece más Hacer mi colección Que comprarla Eso es lo que me pasa A mi Eso es lo que me pasa Y gracias a que Ahora hay un montón De posibilidades A través de las impresiones 3D y demás Es que a mi Vamos, me encanta Me encanta Carro, ¿qué pasa tío? Buenas noches Dani Mula Estoy contigo Gambaman Que sí, que sí Es que mola mucho Muy buenas noches Sí, como digo yo Me gusta más el tema De modelarme Y gestionarme yo Lo que quiero Artesanal, digital Eso es Y aparte En el tamaño que quieres Todo así ¿Vale? O sea Y es que Cuando compras al final Una figura de colección Y tal Mola mucho Porque mola mucho Porque es top ¿Vale? O sea, las cosas como son Son piezas top Pero es como que Te empiezas a poner píjido Y dices Es que me gusta mucho Pero esta cosa de aquí De la base no me gusta Pues es lo bueno Que aquí O si no lo puedo hacer yo Se lo mando a Pues mira A Uber Que está por aquí O se lo mando a Nestea Se lo mando a quien sea Cualquier modelador Amigo y tal Y hacen su magia Y se queda a tu gusto O sea, es que eso es Eso es la leche Y sobre todo lo que digo muchas veces Los que no tengáis impresión a 3D No lo sabéis ¿Vale? Pero si algún día Nos apetece Os pica el gusanillo Podéis haceros con una Ya sea de filamento O sea de resina Es Mola mucho Eso de prepararte un archivo De hacértelo del tamaño que tú quieres Lo pones a imprimir Y cuando te levantas A la mañana siguiente O sea, te vas a la cama Y a la mañana siguiente Cuando te levantas Tienes la figura O sea, es que es la leche ¿Vale? O sea Es una pasada Di que sí Pintor a su brocha Claro, claro No digas que imprimas y pintas solo Que mis figuras No solo son eso Bueno, a ver Hacemos más cosas Pero que Me refiero que Que no modelo No modelo O sea, puedo retocar alguna cosita Sencilla y demás Pero no me dedico A modelar Soy un inútil para eso Es igual que Mucha gente Cuando me ve pintar las figuras Y tal cual Y dice Guau, tú tienes que dibujar de la leche Que va Que no, que no sé dibujar O sea, sé dibujar aquí En una pieza de estas O sea, sé Trabajar los volúmenes Sé modificar Con pintura Un rostro Para que se parezca más al actor Para que Yo que sé Marcarle más las facciones Incluso variarle la expresión Todo eso Engañando al ojo A través de trazos Y además con la pintura Pero me pones un Un boli Y un folio Y es que no te dibujo Una triste naranja O sea Soy incapaz Incapaz A ver No soy manco ¿Vale? Pero que Que no Que no O sea, no No para nada Lo mío Claro No es Uber igual Pensa lo mismo Es que es normal Tío Y además cuando Cuando tienes el rollo este La vena creativa Es que Es que es lo que nos faltaba ¿Vale? O sea Tener la vena creativa Luego en el caso de Uber Que el tío Modela de puta madre Y demás Que ya Ya podéis ver cositas suyas Ahí en el En el Discord Y más cositas Que veréis por aquí Dentro de poco Así que Que ya lo contaremos La semana que viene Y lo quiero hacer bien Lo quiero hacer bien Pero Con Uber va a ser igual He conocido a través de A través del rollo este De Creo que fue Fue por Instagram ¿No? Uber Quiero recordar Y joder Y prácticamente Ahora hablamos a A diario O sea Y además Va a ser partícipe Muy partícipe De aquí Del Del canal Y es que Es que es la leche O sea Esto es la leche De verdad Te ha molado el meme De Will Que te he pasado Lo he visto y me ha molado ¿Sabes lo que pasa? Que me lo han pasado Esta mañana también Me lo han pasado Esta mañana Y me ha hecho gracia Hostia el Will Smith Lo está dando todo Es que Para el que no Bueno Es que Garou me ha mandado Un meme de estos Y salía por la foto De Will Smith Y Que estaba nominado Ahí como era tío ¿Cómo se llama? Ah Que estaba nominado Como el mejor actor De reparto Pero bien Además Lo van a dar el premio seguro Pues otra cosa no Pero repartir reparte Que es una maravilla Vamos Llega a hacer la película De Ali Un poco O sea Un poco más tarde Y yo no sé En vez de abrir la mano Igual le cierra el puño Y lo Lo manda Fíjate a Omni Al por hombre Muy buenas Aero Plus Tío Buenas noches Ahora se puede Que hay herramientas Para llevar las piedras A su calidad máxima Que poco envía Así de show Efectivamente Pero me acuerdo Mi primer busto de Venom En FDM Con una neta Hace 6 años Y era una puta mierda Más rollas que pichotes Y bueno Al final te toca lijar Y demás Pero bueno Ya era leche Lo que pasa es que Ahora conocemos La impresión de resina Y es espectacular Pero Para piezas grandes El FDM Y todo eso Luego Trabajándolas con resinas Quitando bien a lija Y demás Se pondrían cosas muy chulas También Sobre todo piezas grandes De hecho Tengo ganas de hacerme Algo Grande Pero grande O sea Lo que pasa es que Me van a echar de casa Si no Tendré la excusa No Si esto es para el canal Luego se sortea Y ya está Si yo darme el gusto De hacer algo así enorme Y ya está Ahí macho Por eso estamos todos aquí Total De aquí a nada Esperaron una setela De Will Smith Dando el tortón Joder Me pasaron Vamos En En seis horas después De haber pasado esto Empezaron a llegar ¿Cómo se llama? O sea Me llegaron Capturas De un busto Que estaba puesto ya No sé si era En cult O alguno de eso Que salía Ahí como se llama El Chris Rock Chris Rock Se llama Con que salía El busto Con la mano plantada En la cara Y todo eso Seis horas después ¿Vale? O sea Espectacular Ya El nivel de rapidez De modelado A ver Tampoco nada del otro mundo ¿Vale? Un modelado sencillo Y tal Pero bueno Estaba gracioso Y que gente de casa Ha ganado el sorteo Total Venga chicos Vamos a darle caña Que ya es tarde ¿Vale? Llevamos ya la horita de rigor Aquí dando La charla Ya veo que estáis Por aquí unos cuantos Así que vamos a empezar A darle caña Que siempre digo Hoy vamos a hacer esto Y esto Y esto Y esto Y luego al final Ah bueno Última parte de la promo Este sábado Este sábado Promete Va a haber aquí Hostiaca de las buenas Vamos a poner aquí A The Batman En el top Unos en el top Otros le van a intentar Tirar abajo Va a ser espectacular Así que Este sábado También En directo Todavía no tengo Pensado No sé si hacerlo En Twitch o en Youtube Es probable Que lo haga en Youtube Porque No sé Hace mucho Que no pongo nada Por ahí Y es como Bueno Así el que se vaya conectando Lo voy a explicando Un poquito Así que Pues nada Importante El sábado Ahí Hostiaca de las buenas Vamos a contar ahí Todo lo que Nos ha parecido La película Y demás Ahora que ya se ha ido Un poquito el boom De las primeras semanas Así que Yo creo que ya ha habido Tiempo suficiente Para que lo vea A todo el mundo Así que ya la podemos poner Nos podemos dar de leche Ya os digo que es que Va a haber opiniones Súper divididas Va a molar un montón Así que a ver lo que sale Si nos damos de estas aquí Por el chat Pues imaginaos aquí Con la cámara Si tomas en la leche Como digo Falta poner Que no me ha dado tiempo Que me va a matar Aitor Me ha pasado Aitor Hoy lo de Para hacer la miniatura Y todavía no le he puesto En el cartel Pero bueno Aitor de Basket Custom También va a estar Así que Que vamos a estar ahí Repartiendo leña A ver A ver Primero Yo creo que vamos a hacer Una ronda luego de preguntas A saber Vamos a dar unas pequeñas pinceladas Y a ver Para que cada uno adivine De que lado del bando Vamos a estar Que puede estar simpático Es que lo que me gusta Del Twitch y demás Es que Poder hacer El rollo de El rollo de encuestas Y cosas de esas en directo Que no sé Luego lo que Seré capaz de hacer Pero Pero por eso me mola Hacerlo por aquí Por Twitch Pero no sé Ya veremos Ya veremos Así que nada Bueno quito esto Y ahora ya si que Cambio la cámara Y le damos caña Os pongo un poco En situación Ayer lo que hicimos Fue terminar La iluminación de la piel Y Dejamos las piezas Barnizadas en brillo ¿Por qué en brillo? Lo he explicado varias veces Si barnizamos en brillo Nos va a dar La facilidad En el caso de que Ahora en el proceso De texturizado Fallemos Si somos rápidos Y damos con una toallita O con un pincel Humedición diluyente O en el mismo agua Lo vamos a poder retirar Si utilizamos Barniz mate Se nos va a quedar La marca Por norma general No es que sea siempre Pero bueno Es mucho más sencillo Que se quede la marca En un acabado Barnizado mate Entonces utilizamos El brillo por eso No os preocupéis Porque luego No va a quedar tan brillante De hecho Ahora vais a ver Que ha variado mucho El tono Porque cuando se barniza En brillo Los colores Tienden a verse Más oscuros Cuando se barniza En mate Tienden a verse Más blanquecinos O más claros Y cuando se barnizan Satinado Punto medio ¿Vale? Así que os enseño Como quedó Como lo dejamos ayer Y empezamos a aplicar La textura Vamos a ver La camarita Importante Le tengo que dar A la grabación Grabación Ahí está Morabando Que maravilla Me acuerdo Ya hay todo Bueno Vamos a empezar Por los cabezones A ver Como siempre Tendremos Las peguitas De leches A la con la luz Y todo ese rollo Ahí está Así es como dejamos ayer La piel de la cara Aunque como ya sabéis Va a ir maquillado Nos da un poco igual Pero bueno Estuvimos enseñándolo Para el Si alguno tenía El interés De pintar La cara Así Maquillaje O lo que sea Pues bueno Que tuviera una referencia Como sabéis Esta referencia Valen para Prácticamente Cualquier tipo de Rostro Y demás historias Simplemente hay que ajustar Los tonos Que queramos Las piernas Os enseño un poquito De todo Vale Piernas Manos Pues eso Las piernas Como veis Está brillante Y lo hemos dejado secar 24 horas Con lo cual Podemos hacer Burradas Sobre este Sobre este barniz Solo le dimos Una capita fina Ahí que se vea El detalle De los deditos Ya os digo Que cuando barnicemos Se verá más claro Aquí que se ve más grande Ahora falsea mucho Por el tema del brillo Bueno Visto todo esto ¿Qué vamos a hacer? Pues las salpicaduras Para texturizar Un poquito más la piel ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo una duda Chicos ¿Notáis que se ralentiza El directo O soy yo Que lo estoy viendo Aquí mal En la pestaña Que puede ser Que yo no sé Si tengo algo por ahí Que está dando guerra Comentadme Porque es que Me lo estoy viendo Y no sé si es cosa mía O O no Igual Si bajo esto No sé Es que lo veo Como a trozos Ahora una figura Uno a uno De Will Dando un sopapo Y te echen de casa Ya ves Buenas noches Sensei Muy buenas noches Viajichi Mishima Muy buenas noches Vamos a empezar Llegáis justo Que vamos a empezar A pintar Voy a echar un poquito La cámara más para atrás Que echen a otro Se ralentiza algo Es que no sé No sé por qué pasa Un poco sí Es que no sé Qué está pasando Hoy Pero Pero está dando Está dando guerra Y mira que Me va aquí Internet Como un tiro Y demás Pero No sé qué está pasando Voy a ver Si cierro aquí Es muy raro Lo tengo conectado Por cable Y demás historias Muy muy raro Es que sí Es que sí Lo noto Yo aquí En mi cámara Lo veo que va rápido O sea Que va en normal Pero en el directo Lo veo Que va Como si no hubiera Frames Suficientes No sé No sé No sé qué puede haber Dando guerra Voy a cerrar el Discord También Voy a cerrar cosita ¿Vale? Por si hubiera algo Que esté Dando más guerra De la cuenta Si estaba viendo Si llega mi red Es una cosa mía No lo sé Bueno Es que tengo poca O sea Tengo poco para Para hacer La verdad Así que Hoy Me cago en 10 Ya me fastidia Se entrecorta un poco No lo sé Voy a Es que no Ya os digo que no puedo hacer mucho más He cerrado el Discord Ahora en teoría Parece que va mejor Pero bueno A ver lo que dura Vamos a seguir Esto es El mundo del espectáculo O sea El mundo del directo Es así Espero que no se haga Demasiado molesto A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a aplicar Las salpicaduras Con el aerógrafo ¿Cuáles lavados Vamos a utilizar? Pues en un principio Vamos a improvisar Que ya sabéis Que a mí me gusta mucho Improvisar Ahí tenemos un montón De lavados De colorines En un principio Lo que vamos a hacer es Dar unos poquitos Puntitos rojos Pero ya os digo Que va a ser poco O sea Voy a dar un par de pasadas Simplemente Para variar un poquito El tono de alguna zona Y poco más ¿Vale? Así que Nada escandaloso Después También voy a hacer lo mismo Con el amarillo Con el verde El orden es el que voy a seguir No quiere decir que Este Que este sea el orden Correcto y tal ¿Vale? Yo simplemente lo suelo hacer En el mismo orden Y tal El azul todavía No sé si lo voy a utilizar Va a depender un poco Como vea estos tres tonos Y el que sí que voy a utilizar Es el marrón Que probablemente de este sea Del que más pongamos Le voy a poner En un principio El último Y el último no El penúltimo Porque vais a ver Que luego Como os he comentado Al principio del directo Voy a utilizar también El lavado blanco El lavado blanco Simplemente es exactamente Igual que esto Lo que pasa Que en vez de estar hecho Con tintas Está hecho con Con el blanco este De De Model Color Muy diluido Aquí os lo puedo enseñar Para que veáis que Nada Es una huella Sucia Por así decir Aquí parece que Pigmenta mucho Pero si lo extiendo Veis que Nada O sea No deja Una vez seco No deja prácticamente Pigmento Esto lo vamos a dar Lo último Porque quiero cubrir Y hacer un poquito Más suave La parte de De la textura Esta con los lavados De colores Luego Luego se va a entender mejor Porque vamos a Vamos a tirarlo Como de manera general Eso luego lo explico Así que vamos a empezar Como he dicho Por el rojo ¿Cómo lo hacemos? Fácil Ponemos Con el dosificador este Un poquito De lavado En En el aerógrafo Como son muchas piezas Voy a poner bastante Si luego sobra Ya Ya sabéis que esto Prácticamente es todo Es todo diluyente Lo siguiente Que tenemos que hacer Es Bajar La compresión O sea Bajar la presión Del compresor Prácticamente Al mínimo A ver Voy a bajarla Prácticamente No tiene que soltar Nada de aire ¿Cómo sabemos cuándo? Pues una manera fácil De verlo O relativamente Fácil Aunque me va a costar Enseñarlo en la cámara Es que cuando tiramos Tienen que salir Como gotitas Tengo que coger más Porque mancha demasiado Como os digo Tiene que ser Nada Un poquito más Que me he pasado Porque si Ahí va Que le he dado Y he quitado Le he dado así Hacia abajo Como tienen un conector rápido Al darle hacia abajo Se me ha Se me ha soltado Un poquito más flojo Esto se tarda un poquito En pillar el punto El tema es que Hay que conseguir una gotita Muy finitas Ahí más o menos No sé si se aprecia ¿Vale? Son gotitas Como muy finitas Y tengo que ir dándolas Prácticamente A pellizcos Estoy tirando del gatillo Hacia atrás Bueno Voy a rellenar Un poco esto Porque se me ha quedado Algo cojo Pues ahora lo que vamos a hacer Es darle A toda la figura Tampoco Como digo Tampoco No vamos a cebar Esto Ya os digo Que va a ser complicado Que se aprecie bien En cámara Pero bueno Y como lo enseña En el papel Más o menos Se entenderá Si en alguna Vemos que se marca demasiado Pues la retiramos un poquito Con la mano Mismo No queremos nada Demasiado marcado Ahora Voy a intentar enseñaros La cámara Pero ya os digo Que va a ser complicado Que se aprecie Complicado O imposible No sé si se llega a apreciar Que hay por aquí Unos puntitos Aquí hay uno Por ejemplo Que se marca un poquito más Hay como pequeñas motitas Igual por aquí Se ven un poquito mejor Ahí hay una Un poquito más grande Se aprecia ¿no? Vale Pues esta Con el rojo Le voy a dar un pelín más Por alguna zona Y básicamente Repetir Esto mismo Que estamos haciendo Voy a dar un poquito Más de luz Ahí Y seguir repitiendo Este mismo proceso Con todos los colores Y por todas las piezas Voy a repasar Un poquito más Con el aerógrafo Cerquita Si lo tiran Si lo tiran muy lejos Las gotas serán más grandes Entonces más o menos cerca Le vamos dando Y ahora es cuestión De ir repasando Por todas las zonas de piel Por la zona de las orejas De todas formas Si os genera dudas O lo que sea Me va a ir diciendo ¿Vale? Yo voy contestando Igual aquí Se notan Un poquito mejor Vale Como veis Hay algunas zonas Que están un poquito Más marcadas Pues esas Las retiramos Dando toquecitos Que no se note Nada demasiado Porque si no Luego Cuando queramos Cubrir un poco Este efecto Vamos a tener que dar Demasiado tono piel Y nos vamos a cargar Todos los sombreados Que dimos antes Y demás Vais a ver que la piel Hay que trabajarla Con muchas muchas capas Muy finas Pero muchas capas Ahí se ve Véis que ya La piel parece Como un poquito más Simplemente me he metido El rojo Y ya tiene como Imperfecciones Y cosas así Entonces ya va dando Otro toque Un poquito Diferente Vais aquí Dejo los ojos Hay como motitas Y demás Venga Pues ahora Ya tenemos las cabezas Pues ahora vamos a darle caña A las demás zonas del cuerpo A ver Este muslito Con esto Con esto le damos más riqueza A la pintura Estos son truquitos De pintura De pintura Avanzado No hace falta Si estáis empezando Y demás Que no os liéis Porque ya tenemos Una piel Bastante decente Estos realmente Son detallitos Para cuando vemos Las piezas de cerca O sea Esto prácticamente No se va a apreciar Tanto A una distancia media Pero si nos acercamos Mucho Y nos gusta mucho Ver el detalle De la pintura Y demás Pues son cosas Que enriquecen mucho Y si que es verdad Que el conjunto gana En este caso Como digo Como ya tiene mucha textura No hace falta poner más No hace falta poner mucho más Donde si que Ponemos mucho Y llenamos La piel de puntitos Es en los esculpidos Que son lisos Porque si no Por mucho que hagamos Nos va a costar mucho Dar una apariencia realista Ahí os lo voy enseñando De vez en cuando Para que lo vayáis viendo Ahí se ven los puntitos Las pequitas Como veis Prácticamente Hay que verlo A A un palmo De la cara A esta distancia Si que es verdad Que notas Que hay algo diferente Pero no llegas A ver los puntos Como tal Vale Bueno Pues ahora Voy a seguir Sobre todo Sobre todo eso Estar atento A que no se queda Ni un goterón Así demasiado grande Y demás Que luego Es muy difícil Es muy difícil Rectificarlo ¿Vale? Luego hay gente Que solo lo hacen Las cabezas A mi me gusta También hacerlo Por el cuerpo Vale Y sobre todo Una vez lo ponemos Dejar que se quede bien El otro bracito Ahí va Javi Scao está realizando Una raid Con un total de 31 participantes Muchísimas gracias Muy buenas noches Que pasada Cuanta gente Cuanta, cuanta gente Pues justo Estamos texturizando La piel La piel de un Joker Enfermera Que está impreso En En resina En impresora de resina Y demás Y estamos aquí Haciendo Piel realista Así que llevamos ya Unos días Trabajándola De Neriux Muchísimas gracias Por ese pedazo De follow Bienvenido O bienvenida Muchísimas gracias Justo hoy estoy teniendo problemas No sé que está pasando Que se está ralentizando Un poquito El tema este Del stream No sé por qué Ya lo siento Pero Normalmente Yo creo que la primera Es que está pasando Así que Justo habéis llegado En el peor día El tema es ese Que estamos pintando Un Joker En escala 1.4 Y otro En escala 1.6 Así que Pues eso Básicamente Os enseño También un poquito Ya aprovecho Chicos Que viene gente Javi Scow Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Ahora es cuando se va a todo el mundo Porque es cuando enseño la cara Es cuando enseño El estudio Que está ahora bonito Para enseñarlo Pero bueno Y justo si pongo el Joker Aquí delante Peor todavía Muy buenas Muchísimas gracias Paula Paulais Disculpadme Muchísimas gracias por el follow Disculpadme Porque llevo relativamente poco tiempo Aquí en Twitch Y estoy un poquito verde Así que Muchas gracias Agradece muchísimo Muchas muchas gracias Pues nada Aquí en este canal Aprovecho para contaros un poquito Lo hacemos aquí Aquí básicamente Pues hacemos pintura O repintados De figuras En escala 1.4 En escala 1.6 Impresión 3D De residencia Y FDM Y bueno Pues estamos ahora mismo Pintando este pedazo de Joker Que como veis Es bastante potente De grande Son unos 56 centímetros Aproximadamente Aunque aquí no se aprecia Pero si lo pongo Por el tiro de la cámara Si lo pongo por aquí Veis que es un tiesto Interesante Y nada Son las cositas que hacemos por aquí Así que Muchas gracias por pasaros Disculpadme que siga pintando Pero necesito Necesito darle caña Que se me seca la pintura Así que aquí hacemos aerografía también Y demás historias Así que Es vuestro canal Si queréis quedaros Bienvenidos Y como digo Voy a seguir Que se me seca la pintura A ver si cambio la cámara Aquí Ahí está Pues justo ahora Estamos texturizando la piel Porque hemos trabajado La parte de las luces Las sombras Y demás historias Y ahora lo que le estamos dando Son como pequeños matices A ver que la cámara Está hoy rebelde Estamos dando Pequeños matices E imperfecciones a la piel Para hacerla Más realista Simplemente estamos tirando Unas gotitas De diferentes colores Muy transparentes Y nada Poquito a poco Auxias Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido O bienvenida Siempre digo lo mismo Pero es que muchas veces No lo sé Es que justo hoy Habéis llegado En un punto Que es poco vistoso Porque se trata De repetir Y repetir Y repetir El proceso Hasta que Hasta que Queda satisfecho Además lo vamos a hacer Con diferentes colorines Y demás Vamos a ir con los Maxi brazos He tirado un poquito El tiro más para atrás Ahí Ya digo que Soy bastante novel En esto de Twitch Ahí está Vamos a continuar Con la textura Bueno Decidme Que habéis estado haciendo Donde venís Bueno Donde venís Lo he visto No me acuerdo Del nombre Soy lo peor Soy lo peor Me hacen Una pedazo de raid Pimbe Luisos Eso es Contadme Que hacéis por allí Que hacéis También venís De arte Y demás Ah bueno Si escucháis ruido Cuando estoy callado Es porque tengo Las impresoras funcionando Y son los ruiditos Esos que se escuchan De fondo Normalmente No están En directo Puestas Pero ahora son Impresiones largas Las que estoy haciendo Y Se tiran días Así que No queda otra Que hacer los directos Con el fondo Con el fondo De este maquinero A ver Voy a quitarle la pinza A esta Porque me está dando Más guerra Que otra cosa A ver Que os lea un poco Uff Madre mía Lo que se ha escrito Por aquí Oye Es la plataforma Todos lo estamos sufriendo Vale 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 O sea Que no es cosa mía Es la plataforma Pues ya me he quedado Más tranquilo Si es que Encima Me puse una conexión En teoría Tengo contratados 10 gigas Simétricos De subida Y de bajada Y yo aquí Lo veo Que he hecho Un test ahora De velocidad Y llegar Llegan O sea Que Digo Hay algo Mal por ahí O no sé Lo que os digo Se ha tocado Habéis venido El día Que El que Del proceso Más lento Normalmente avanzamos Un poquito más rápido Pero mientras seca esto Ahora si queréis Os enseño Que tengo por aquí Prácticamente terminado Un busto de Superman Que hicimos Que terminamos La semana pasada Y así os enseño Como suelen ser Los acabados Que dejamos aquí Aunque esto Que estamos haciendo ahora Es más realista Y sin embargo Lo que os comento Del busto de Superman Está hecho más Estilo Comic Pero para haceros Una idea De las cositas Que hacemos por aquí Además Gente súper chula Por el chat Súper fiel Acompaña cada noche Y luego también Aprovechamos Para meternos Con la gente De Marvel Y esas cosas Y luego de DC De DC nunca DC de siempre Para Para ensalzarlo Hablamos también De cine Efectos especiales Temas de moldes También de Tenemos por aquí Escultores 3D Una comunidad Muy chula Y además Tengo canal de Youtube Hay que aprovechar Más mira como estamos De promo Tengo un canal de Youtube En el que subo Los procesos de los vídeos Y demás Que se llaman Igual que el canal de este Print and Paint Despacio Studio Y hay un canal Donde subo Mis vídeos Editaditos Y demás Y enseño paso a paso Cómo hacer Cómo hacer las piezas Un poquito más De hecho voy a subir Un poquito de la presión Del aerógrafo Del compresor Para el que no lo entienda Aquí lo ve ¿Vale? Estoy tirando No sé si se apreciará Son como Micropuntitos De color rojo Simplemente para dar textura Y también hablamos De coleccionismo Lo se ha dicho Que si alguno Es aficionado Al coleccionismo De estatuas Y demás historias O de 1 o 6 Articulado Por aquí también Tratamos Y repintamos Y hablamos Y de todo Vale Ahora que tenemos ya La piel Me faltan Las piernas Un segundín Que me faltan Las piernas grandes Y ahora ya Os enseño El Superman Que probablemente Ya cuando eso Os habréis ido Casi todos Maestro Pinta la piel negra Hombre Pues el Joker Este Complicado Pero si Lo tengo pendiente De hecho No dentro de mucho Por eso Me lo habéis pedido Muchos últimamente Y no lo estoy haciendo Porque el mes Que viene Voy a tener que Hacer un pintado De una piel negra En una En un esculpido De un 1 o 6 Y De un personaje De Star Wars Ahí lo dejo No voy a decir nada más Vamos Ya os he dado la clave Entonces Quiero hacer un vídeo Si el cliente Le ha dicho Que le encantaría El que hiciera el vídeo Y demás Así que Haré un vídeo Más pausadete Así que El papel este Así que Lo veremos Más detallado David En cámara parece Que el Joker Está sudado Claro Si si Porque ayer Dejamos terminado En barniz brillante Para poder aplicar esto Sin peligro O con menos riesgo Como veis He estado Todo el rato Dando al gatillo Vale Y es porque Prácticamente Tiene tan poquita presión Que casi Que empujo Con la aguja Vamos a ver Me queda otra piernecita Y ya Os enseño No sé si quedar alguno De los de la RAID Y os aprovecho Para enseñar el Superman Ese rapidito En dos minutitos Y ya continuamos Con la textura Vale Así que Ahora se llama Depresión Ahora Lógicamente aquí Como estamos pintando Dos figuras a la vez Pues tardamos Un poquito más Pero así son las cosas Una cosa que pasa Con las tintas Es cuando las aplicamos Al principio Bueno las tintas Los lavados estos Como están hechos con tinta Al principio Como que son muy llamativos Pero luego cuando seca No Como son muy transparentes No se queda tan marcado No tan marcado De todas formas Ahora valoraré Si voy a meter tantos colores O no Porque en general Lo estoy viendo Que poquito que le estoy poniendo Ya está rompiendo Bastante la monotonía Y tampoco Va a hacer falta Pasarnos demasiado Vale Ha llegado el momento El Superman Por si queda alguno Pues aquí lo tenemos Para que veáis un poquito La calidad de acabado Que dejamos por aquí Aunque ya os digo Que en cámara No tiene nada que ver Pues un Superman así Tipo cómic Y está pintado Con tonos metalizados Ahí viene de saturación Y estas son las cositas Que hacemos por aquí Hecho esto Vamos a continuar Que se nos va la noche Y lo avanzamos Voy a mirar Si tengo que repasar Alguna zona Yo creo que lo hemos pintado Todo Piernas Este brazo Un poquito más Que por aquí Antes me faltaba Si Si no le enchufo Estoy pintando En modo inalámbrico ¿Vale? Modo inalámbrico Ahí haciendo así Y yo diciendo ¿Por qué no sale? Madre mía Que pena Cosas del directo Ahora sí Necesita un poquitín Más de presión Bueno A ver ahora Esto es una batalla Continua ¿Vale? Con el Con el compresor Con el regulador Pero aún así Aunque no lo creáis Es más rápido Que hacer la pincel O sea No más rápido Es como que Queda un poquito mejor Porque como que Tiene más control A ver Olafo bluetooth Total Eh Pero vamos Llega a funcionar Y me quedo con todos vosotros Eh Venga Ya está Voy a quitar el rojo Y vamos a pasar al siguiente color Yo creo que el amarillo Incluso Nos lo vamos a saltar Yo creo que voy a pasar al verde Y al marrón Y con eso Yo creo que va a tener suficiente textura Por eso digo que muchas veces Es ir mirando No hay que seguir los pasos aquí A, B, C Si no Voy a limpiar Para Para que no se contamine el otro color Pues tener en cuenta Como son colores muy transparentes En cuanto que hay un Otro Otro color Lo que sea Se Varia el tono Ahí va Y Muchísimas gracias por eso Mi valencita Buenas noches Que andas por aquí No te había leído antes No sé si acabas de llegar o Bueno claro Tú estarás llegando de trabajar Aquí estamos con la piel del Joker Que estamos hoy haciendo textura Ahora vamos a pasar al siguiente color Hemos estado usando rojo Y ahora vamos a dar caña Con Yo creo que con el verde Que vamos a poner algún puntito Y luego ya el marrón Vamos a ponerlo más cerquita Ahí Si he llegado ahora Ya veo Pues si si Aquí estamos poniendo dos puntitos en la piel Trabajo de chinos Un poquito de verde Voy a bajar otra de la compresión Volvemos a utilizar el papelito Ahora un poquito más de presión Esto es pillar el punto de vuestro aerógrafo Vale No os doy la No os digo ni siquiera Los bares Porque es que ni siquiera se ve Es que está prácticamente la aguja tocando abajo del todo Y depende del compresor La manguera que uséis El aerógrafo Os voy a No os voy a dar un dato correcto Entonces por eso prefiero no decir nada Pero vamos Es ir tocando el manómetro Hasta que prácticamente No es aquí Pinta demasiado Pues ahora bajar Y así Es ir subiendo Bajando Hasta que salen las gotitas Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos El verde todavía se nota menos El verde todavía se nota menos Veis aquí se va mojando el papel Pues eso Más o menos se entiende Pues ahora exactamente lo mismo Por toda la pieza Esto se va a hacer de repetir Con estos colores Más cuidadín ¿Vale? De estos hay que poner Poquito Pues ya son Ya son Ya van dejando más marca Voy a ir un poquito más rápido Ahora ¿Vale? Pues como ya lo hemos estado viendo Con el rojo Que se veía mejor El verde se ve peor Pues es que ni me molesto ¿Vale? Pues ya se veía mejor ¿Vale? Pues ya se veía mejor Pues ya se veía mejor Vale Vale Veis que hablo menos hoy ¿Vale? Porque tengo que estar atento Porque cualquier puntito que dejemos Nos cargamos el trabajo De estos días ¿Vale? Entonces necesito estar un poquito más atento Que así también Los dejo descansar Los oídos De vez en cuando No es la costumbre Tampoco Como digo Como digo Estos colores ya Con más cuidado Porque ya sí que se ve Van variando mucho el tono Y son manchas mucho más fuertes Veis que predomina el rojo Pero tiene como Algunas zonitas así más Más verdosas Es que se ve Se ve peor en cámara Pero bueno Ahí yo creo que ahí se ve Más o menos Luego como digo Se suavizará más Esto también Para que Luego la gente Diga Oh es que Madre mía La figura Es que esto lleva El pintar una piel Así más realista Lleva Una cantidad de horas Que no se hacéis a la idea Solo lo sabe el que lo hace De hecho Aquí ya me he dado cuenta Que hay algunas partes Que no me gusta Que se han quedado Alguna marquita además Y como os decía Como no lleva mucho tiempo puesto Lo voy a poder retirar Con un poquito de diluyente A ver Que os lo enseñe ¿Veis que aquí tiene una marca Muy grande? Primero estoy con agua ¿Vale? A ver si con el agua solo Me lo puedo llevar Que no Pondré un poquito de diluyente Me voy a tocar Me voy a poner un poquito de diluyente A ver ¿Dónde le he dejado? Aquí Incluso voy a Voy a darle con un pincel Que raspe un poquito más El tema es difuminarlo un poquito Que no se quede tan 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 marcado ¿Veis que ahí ya está más difuminado? Cuando seque se notará un poquito menos Pero ya sabéis que cuando está así humedecido todo Se ve más oscuro Y esto que me parece a mí Aunque le dé diluyente Sí, sí Se va Aquí había un Ay, lo he enseñado antes Aquí había un puntito bastante grueso Pues Le doy Y lo voy retirando Esto sobre todo es Trabajo meticuloso Ir mirando poquito a poco Y luego no pensar en el Va, esto lo dejo Que luego no pasa nada No, sí pasa Se va a ver Así que Hay que ir corrigiendo En el momento Que luego si hay muchos fallitos Es más difícil ¿Veis? Aquí también se ve Que han caído Unos Mira, aquí hay un punto muy grande Pues este igual Vamos a intentar difuminarlo un poquito ¿Veis que se difumina, no? Ahora cuando seque igual se notará menos Este punto de aquí Está muy marcado Lo mismo Voy frotando Y lo quito Lo disimulo Esta parte de aquí Esta es cuestión de ir retocando Luego tampoco pasa nada, ¿vale? Porque vamos a retocar con la pintura Pero bueno Más o menos se entiende Bueno Yo estoy de acuerdo Con South Park En que el Batman de Lego Es mejor que el Batman de Ben Affleck ¿Cómo se baneaba? Garou ¿Estás por aquí? ¿Cómo había que banear? Madre mía No me digáis esas cosas Que me dais un disgusto, ¿eh? Me voy triste a la cama Y mira que le he tirado yo Los dos son buenos Ahí, ahí, Carlos Ya sabía yo Que no podías dejar Que esto quedara así Corbach Buenas noches, tío ¿Qué pasa? Disculpame, retraso Como alguna vez Diga públicamente Que Michael Keaton No es el mejor Batman Insta-kill Menos un sub Pero vamos a ver Ya sabéis que Keaton Es Keaton O sea, eso es Es el señor Keaton ¿Vale? Eso no es Eso está aparte Eso está fuera Fuera de toda De todo debate Eso es así Pero luego Después de Keaton Pues me quedo con Con Bafleck Ya lo siento Para todos los que Para todos los que os gusta El Batman de Bale A ver, a mí me gustan Las películas de Bale Pero no soy amante Del Batman de Bale Ya lo siento, ¿eh? Y son A ver, las películas Son grandiosas Pero Pero no es un Batman Que diga yo Es mi Batman Vamos a ver Las piernecitas Estas chiquitinas Los dos son buenos Son malos Pattinson Pero bueno Ya estamos Los dos tontos Es oír a Bafleck Y vienes como Alba que te lleva El demonio Me cago en 10 ¿Qué os pasa Con el Affleck? Yo solo espero Que parece Que se empiezan A oír Cositas Que igual Vamos a tener La suerte De poder Volver a disfrutar Del Del señor Snyder Y su visión De DC Ya van rodando Cabezas De la gente De Warner No sé si os habéis enterado Parece que Discovery Empieza ya A tomar Decisiones Vamos Decidme Los que hayáis visto La Liga de la Justicia De Zack Snyder Que no os gustaría Ver A esos pedazos De bichos A ese Darkseid Repartiendo leña A ese Superman Mosqueado Ese Joker De pesadilla Vamos Vamos Y luego ya me decís Del patín Solo que queráis No puede ser Carlos Ya estamos Desvelando Ya estamos aquí Enseñando la patina Y no puede ser Dejemos la fiesta en paz El sábado Sacamos las espadas Total Total Va Carlos Te vamos a tener que hacer Un resumen Ahí va Batin son el único Batman Que pelearía contra Artur Fleck Y perdería Ya no me acuerdo De la peli Si es que te la viste El primero Me cago en 10 Si fuiste Fuiste el primero Porque tu te cruzaste Con Héctor O sea Héctor entraba Y tu salías O sea Es que es eso El primero El primero O sea Además Te intentamos hacer Un interrogatorio Express Estoy de acuerdo En que Batfleck Es de los que mejor Da en pantalla En cuanto a estética Hablando de un Hulk Batman Es más curtido Ese mentón y cuadrado Y la talla De viene muy bien Es que es así Estéticamente Es que Es que Batfleck Es el Batman De Frank Miller O sea Total Y que Christian Bale Lo hace muy bien Y todo lo que queráis Vale Que si Que no digo que no Pero para mi No es Batman Como el Tumbler Para mi no es un Batmobile Es un tanque Yo lo siento mucho Pero Y me gusta Que no quiere decir Que no me guste Pero No es mi No es mi Batman A ver Queda este bracito Creo Y ya pasamos Al marrón Luego Carlos Cuando te llegue la figura Te pones a contar Todas las pequitas Que tiene El tiempo Un rato Ahora vas a ver Que luego es súper sutil Vale Luego no Prácticamente Lo vas a tener que buscar Es más El cómo funciona La pintura Sobre estos puntitos Que los puntos en sí Así que yo creo Que la cámara Ni se aprecia Algo se ve Vale Pues creo Que tenemos Todas las piezas Con las piernas Hecho las dos Vale Vamos a pasar Al marrón Voy a cambiar La cámara Para no Mientras voy Limpiando Y demás Que manía Tengo que poner Aquí al Joker En primer plano Para taparme Que como veis El proceso Facilito ¿No? Largo Pero facilito Bueno señores Me voy A la piltra Que mañana Hay que madrugar Te veo mañana Indiferido Perfecto Si ya ves Que esto Es repetir Repetir Con diferentes colores Por eso Muchas veces digo Que hay un montón De artistas Que se dedican Solo a pintar Cabezas Esculpidos O sea Esculpidos Para Sobre todo Para figuras De unos 6 Tipo Rollo Hot Toys Y demás Articuladas Es que Con lo tediosa Que es Pintar la piel Vamos Todo el día Pintando piel Sin pintar otra cosa Con lo que me gusta A mí Poner colores Y demás Lo llevaría muy mal Muy muy mal Me espero al último Para refrescar Y luego Atacar cual tiburón Buena técnica De sacarlo Buena Pero ahora Ahora te putearé Un poquito Y te diré Bueno Carlos ¿Qué opinas? ¿Tú que fuiste el primero? La verdad es que En cuanto a eso Entras A mí pasa igual Hay muchas cosas Que se me han olvidado Lógicamente Pero seguro Que si no lo dice uno Lo recuerda a otro Y si no Vamos a tener ahí A Jay Que nos lo va a decir Que se lo ha visto dos veces Y al tío Se fijan todas las cosillas En todos los detallitos Así que Seguro que nos lo pone Un poco más fácil El día que se puedan canjear Los puntos de Twitch Veo a David Toda la hora Bebiendo agua Y saltando a la pata coja No sé ¿Qué vamos a hacer Con los puntos esos? Algo inventaremos No tengo ni idea Yo si se lo ocurren cositas Pero vamos Ya os digo Hay cosas de putearme Y eso no Bueno de putearme Si algo está simpático Pues está simpático Pero algo en plan Coges la figura Y le pones un punto rojo En la nariz Y luego lo arreglas No Este tipo de cosas No Hay que ser profesionales ¿Vale? Hay que intentar Dejarlo lo mejor posible Pero bueno Ya buscaremos algo Seguro que se me ocurre Cualquier historieta Vale Ahora vamos a dar El punteado marrón Pero en este caso Lo voy a hacer Con un poquito más de presión Porque quiero Que predominen Un poquito más Estas manchas Quiero que sea El punteado Un poquito más marcado Entonces ahora voy a hacer Que el aerógrafo Tire Mayor cantidad de gotitas Pues digamos Que voy a saturarlo Un poquito más Vale No sé si lo voy a poder Si voy a ser capaz De enseñaroslo Para que lo veáis Menos el del café Y el vampiro Con purpurina Todos los demás Son unos máquinas Me demora mucho El dos caras Me llega el jueves Ole, ole Tengo ganas de verlo Tío A ver qué tal Tengo curiosidad A ver cómo viene Gonzalo Muy buenas No me tiro la lengua Que puedo soltar mucho A lo mismo Nada Hay que contenerse Hay que contenerse Yo solo estoy Soplando las ascuas Dos veces Qué raro son estos tipos De DC Por cierto Por cierto ¿Alguno viendo la serie De Rized by Wolves? No Todavía no Todavía no Ya me lo han dicho Como dos o tres veces Y además En esta semana Entre ayer y hoy Me lo han dicho Y todavía no he visto nada Me está costando terminar De ver la segunda temporada Pero ya me la terminé de ver Es una fumada De historia Así va ahí Justo es que me la han estado hablando Un par de compañeros El lunes Y esta mañana No sé si fue esta mañana O fue la semana pasada No me acuerdo También me lo dijeron Lo tengo pendiente Es que no he visto nada Nada de nada Héctor y Jai Fueron dos veces Es verdad Héctor también se la vio dos veces Es verdad Nada Gritos de susto Cuando estés pintando Los ojos Ahora me asusto por nada Yo creo Ahora que estoy mirando El Joker que tengo 1-4 de Hot Toys La cara me la podías tunear ¿No? Claro Que si me atrevo Vamos a ver si me atrevo Que si hombre Tío Ya sabes que sin ningún problema De todas formas Eso Vamos a terminar esta Que te llegue a casa Lo ves Y luego ya Ya sabes que Tú lo que necesites Tío Además a mí Ya sabes que Todo lo que sea de fe Me flipa ¿Vale? Me lo paso Me lo paso en grande Y además también Para aquí Para el canal Es que Aquí donde tenéis al señor Carlos Es un coleccionista De piezas selectas ¿Vale? Así que Bueno Todo se ha dicho De piezas selectas Como este Más nervioso Joker Que estamos haciendo Así que Si luego Él me deja Pintarlo por aquí Pues podéis ver Lo que es el repintado De figuras Top Que está muy chulo Yo me atrevo A lo que sea De esto de pintura ¿Vale? Tampoco Vamos a generalizar Que luego Todo se sabe El debate de Batman Del sábado Es en tu Twitch Pues es que Todavía no lo sé Creo que Me molaría hacerlo En Twitch Porque Voy a poder hacer Encuestas Y demás historias En Youtube Todavía no he hecho Ningún directo No sé cómo va Me voy a ver Un poquito más inseguro Pero ya os digo Que Es que no tengo ni idea Tenemos que hacer pruebas Tenemos que hacer un poco De pruebas A ver A ver Qué tal Se nos da En un lado O en otro No sé No sé Ya lo siento Pero que todavía No lo tengo claro Cuanto lo sepa Le anunciaremos A un muy platillo Por todas las redes Ya he hecho El chorrito Luego lo miras En Instagram A ver qué te parece Bueno Le faltan cositas Pero la idea La idea está Perfect Perfectivo A ver En la misma página Del Joker De Nicholson Tienen todos Los enemigos De Batman Y están muy chulos Creo que El dos caras También De dos caras Tengo uno También Muy chulo además No sé si sea el mismo Pero tengo uno muy chulo Que le tengo pendiente Y también Que ya Ya te lo enseñaré Carlos No sé si te lo llegué a enseñar Pero tengo Que igual ahí Te toco la patata Tengo un enigma También De ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora Pero qué pena Qué penita Con lo que me gusta a mí El actor De Jim Carrey Tío No me salía Tengo un esculpido Va un esculpido No una figura completa Yo no sé si Tienes algo de eso De Jim Carrey Sí, sí De Carrey De Carrey Yo sé que ahí Te voy a tocar la patata Joder el actor La madre que lo parió Es decir Jim Carrey Ahí sale el tío La madre que lo trajo ¿Qué pasa y todo el macho? Muy buenas Aquí estamos Haciendo puntitos Voy a cambiar la cámara Lo quiero Lo quiero Luego Luego te paso Bueno Luego no Pues lo tengo que buscar ¿Vale? Mañana Cuando llegue Te busco el Te busco el archivo De hecho Probablemente Hable con Uber Que no sé si está por aquí Porque me gustaría Retocar alguna cosilla Porque puede ser Puede ser figura Guapa Bueno chicos Lo he dicho Ahora con el marrón Voy a tirar Un poquito Con un poquito más de alegría Hombre Joseba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Macho Que venís aquí Que estabais ahí ¿Hitor y tú? ¿Habéis cenado juntos o qué? Que entréis los dos a la vez ¿De dónde vendréis Gañanes? Chicos Lo he dicho Con el marrón Lo tiro Con más presión Para marcar un poquito más Y cubrir parcialmente Esto ahora lo voy a tirar Con ráfagas Un poquito más rápidas Es porque también aprovecho Y entono un poquito la piel Huele a norte Total ¿Qué editar? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno ya sabes que está Garnizado en brillo ¿Vale? Que no Que no se ve Los tonos reales No se ve Tú lo sabes bien De todas formas Hay todo Te digo que hace muy poquito Se estaban metiendo por aquí Con el Batman de Bailey No quiero decir nada ¿Quién sería el cabrón? Aquí estamos poniéndole el acné Juvenil Oh yeah ¿Qué pasa tío? ¿Qué te cuentas Joseba? Que te pasas poco últimamente por aquí Te vas a tener que empezar a regañar Macho Me cago en 10 Abandonadito me tienes ¿Sabes qué pasa? Que al final estamos coleccionando aquí Mucho Mucha gente de C Y el día que te metas Te vas a asustar No hay nadie aquí No hay nadie aquí Que nos dé el contrapunto Ya te digo tío Ahí va la manita Ahí va la manita Estamos haciendo crema de la buena Aquí Tengo que tirar los piropos No me decís nada Jodidos Muy bien Esa es lo mismo que va pillando Muchas gracias tío Si es que se nota mucho Cuando se pillan esculpidos Con mucha textura ¿Vale? Que ya os digo Que a poquito que hagamos Enseguida luce Esas rodillas en plan Culo codo Y ahora lo enseño también Porque estamos pintando las dos La 1.6 y la 1.4 Está la 1.6 A ver que me acerca la cara Que uno ya está mayor Que me falta Las cabezas Las cabezas Bueno no lo estoy diciendo ¿Vale? Pero si os estáis dando cuenta Las salpicaduras en el 1.4 Las estoy haciendo desde más lejos Para que los puntos sean Un poquito más grandes ¿Vale? Aquí se ve Sin embargo cuando lo hago Solo en la 1.6 Acerco más Para que la gota No tenga tanto recorrido Y no se pueda expandir tanto Y no se pueda expandir tanto Ahora se ha cumplido el plano de todas formas Para que veáis como queda Vale Creo que más o menos lo tenemos Voy a mirar si tengo que pegar un repasito Pero bueno Así es como va el asunto Primer planito para que se vea como estamos conservando la textura Como quedan los puntitos A ver Ahí Como siempre os digo Olvidaros de esta zona Intentad no visualizar esas zonas Que al final enturbia mucho el acabado y no se aprecia Yo creo que ahora ya se ve el punteado Veis que hay diferentes colores y demás En la cara ya sabéis que no me estoy esmerando mucho porque hay el maquillaje Entonces simplemente es más por la zona del cuello y demás A ver Ahí está Las rodillas Ya os digo que se ve todo mucho más rojo en la cámara Realmente se ve mucho más color carne Pero es por el tema de iluminación De hecho si tiro esto más para atrás Si no es primer plano Se ve el tono Este es el tono que tiene Lo otro simplemente el primer plano para que veáis El detalle de la textura Pero realmente el tono es más o menos este Ya sabéis que con el brillo es un poquito más puñetero Ya estamos con los resúmenes Pero bueno Nada Hemos dado el rojo Hemos dado verde Y hemos dado marrón No hemos dado amarillo Ni demás historias En este caso Solo voy a utilizar el rojo El marrón Bueno Rojo Verde Y marrón Y ahora vamos a hacer el truquito del blanco Vamos a hacer motitas Motitas blancas Exactamente lo mismo Con un poquito más de presión Solo lo vamos a tirar Desde la zona de luces ¿Vale? Y vamos a blanquear algunas zonas Con eso La piel Si os fijáis Tiene motitas blancas También Así que nada Vuelvo a limpiar el aerógrafo Cambio la cámara ¿Dónde estamos? Aquí No, aquí no Ahí Ahí Ya está Yo con el yo Que le he puesto siempre Y Lo que pasa es que ahora Vamos a dar con más presión También O sea El marrón Lo hemos tirado Con un poquito más de presión Porque queríamos puntitos O sea Más aglomerados Por así decir Entonces he subido un poquito La presión del aerógrafo Pero ya sabéis Que es un poco a gusto ¿Vale? O sea Que tampoco Olíais mucho Y ahora vamos a hacerlo Con el blanquito ¿Cómo que para hablar de Batman? Yo se va Me voy a cagar en todo ¿Cómo que para hablar de Batman? No Vamos Que vamos a hablar De Iron Man Que hace que no sale en el cine Y sepa Dios cuánto Ni se le espera Que mala leche No pero vamos Yo no sé Vosotros Decidme gente Pero La de Morbius Tiene buena pinta Eso se lo vamos a dar A Joseba Eso se lo tenemos que dar La película de Morbius Tiene buena pinta La del Doctor Strange No me llama tanto la atención No se ve mal Pero no es un personaje Así a priori Que a mi me Me erice el vello ¿Vale? Pero si me habla De Morbius Al final Tiene Tiene buena pinta Así que Si vamos a verla Pues habrá que hacerse un directo También ¿Tú crees que me ha pasado? Uber Te ha echado la siesta No me digas Me da Yuyu Creo que Lo hace Lo vamos a hacer La salpicadura con el pincel ¿Lo quieres hacer con el pincel? Prueba tío Si te va Si te va A pincel O te ves más seguro A pincel Bueno Lavado blanco ¿Vale? DC Contrata Pandinson No hay más preguntas Su señoría Morbius promete Porque el DC He camuflado Total 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 Bueno Bueno aquí El editor Ya está Ya está Haciendo migas Voy a bajar la presión Del compresor Esto ni me molesta Enseñarnos en el papel ¿Vale? Esto lo voy a enseñar Directamente sobre el guante Que es negro Para cuando lo tenga preparado Esto no se trata ahora Tanto como hacer machas Como de crear una cobertura Finita por encima De hecho Vais a ver Que de este De esto vamos a gastar bastante Vale A ver Ahí que va Lavado blanco Que es el blanco De modeler Perdón De model color Vamos a ver Le voy a echar solo el guante Para que veáis más o menos Como tiene que tirar No se si se aprecia Vale Cuando seca Ahora os pongo Un guante al lado del otro Y se verá mejor Vale ¿No? Veis aquí que hay Una especie de punteado Pues eso es lo que vamos a hacer Con el lavado blanco Lo vamos a tirar solo Desde la zona de las luces No por las sombras Porque es un color demasiado claro Y entonces Vamos a Perderíamos las sombras Pues eso Simplemente Vamos a clarear un poquito Así Dando así Sin mirar mucho Y dejaremos que seque A ver Ahora cuando se seque Se quedará más Se entenderá mejor Y voy a ver si Soy capaz de enseñarlo Para que se note la diferencia Aparte de la escala Graciosillos ¿Veis que aclara El tono? Pero si siguen viendo Los demás puntitos Pues eso Pues eso es lo que vamos a hacer Por el resto de piezas Ahí Ahí está Tampoco hay que pasarse ¿Vale? Porque esto Blanquea demasiado El color Luego con los lavados Volveremos a recuperar La intensidad De hecho Este le voy a dar un poquito más Por el cuello Que solo le he dado la cabeza Y no le he dado el cuello Uy que rojo se ve ahí Macho Y no se ve Es que ni parecido Menuda guerra Con las cámaras El tema es que tiene que caer Como una especie De De llovizna ligera Muy finita Muy finita la capa Y ahora lo mismo Por el resto Por el resto de piezas Tiene que ser muy suavecito Y desde la zona de luces Acordaros Desde arriba Igual Igual este paso Si no lo tenéis muy claro Os lo saltáis Y ya está Sin mayor problema Ya sabéis que aquí De diferentes niveles No es obligatorio De hecho son matices Que en cámara Probablemente luego no se noten Y se notarán Solo el que pueda disfrutar De la pieza a la mano De hecho Igual puedo enseñar Luego una pieza Cuando haga los brazos Os voy a enseñar La diferencia entre una y otra Que igual aquí en esto Se ve mejor A ver Las piernas He hecho las dos O solo he hecho una He hecho Una Pues esta tiene el blanco Y esta no Yo creo que ni se aprecia Siquiera en la cámara Que realmente Hasta que no barnicemos En mate No No se van a notar Tantos Los detallitos No se van a notar Esto realmente Se puede hacer más ligero Como veis No me centro En dar puntitos Si no es una especie De capita fina Por encima Sobre todo Lo vais a notar En mis guantes Más que la figura Muy bien Y ya Igual aquí en el brazo se ve un poquito mejor Que son trazos más grandes Lo que hace es que se integran mejor los puntitos Es que no se aprecia bien chicos, ya lo siento Ahí está más o menos Y ahora de tal forma vamos a cubrir con el color base Un poquito, un poquito más Las venas yo creo que las vamos a hacer después de trabajar los lavados y demás Yo creo que muchas veces me gusta hacer las venas lo último Igual que los daños de batalla, todo ese rollo, ¿vale? Por más que nada me gusta hacerlo Ahí va, Rafim 0000000 Muchísimas gracias por ese pedazo de follow Bienvenido Vale, voy a limpiar el aerógrafo Y lo que vamos a hacer es el color base que nos sobró ayer Vamos a retocar un poquito La zona de luces La zona de sombras yo creo que ni siquiera hace falta Yo creo que no va a hacer falta Pero bueno, ahora lo miraremos bien Ya podemos subir la presión del compresor a lo normal A 1,8, una cosa así o dos Y ya limpiamos bien Y ponemos el color El color base Bueno, el color base en el color de las luces de ayer Y si hace falta pues retocaremos alguna sombrita o tal y cual Pero bueno, en general Creo que no va a hacer mucha falta Depende si nos pasamos con la iluminación Madre mía O sea, me tenéis aquí invadidos los vascos, ¿eh? Pero ¿qué pasa aquí? Madre mía Eso es una plaga, ¿eh? Os voy a ir a que me escuche Cuando sea En abril Aguamil Bueno, ya he leído por ahí la palabra Haters, haters que les follen Pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Hoy os veo un poco revueltos, ¿eh? He de deciros Nada Tío, no me queda claro La edad pescocensa del aerógrafo A toda presión, no A toda presión, no Uber Bajo la presión del aerógrafo Hasta que prácticamente no echa nada de aire Hasta que prácticamente no echa nada, nada, nada de aire Entonces prácticamente tengo que ir empujando Con el gatillo Y con el poquito aire que pasa Es cuando escupe Si es que te he echado la siesta y no puedes, ¿eh? Me faltas a clase Me faltas a clase Somos Venom Somos Iron Man Vaya telita Estáis muy mal hoy, ¿eh? Bueno, lo he dicho Vamos a echar el El color que nos sobró ayer De la iluminación Bueno, primero voy a Darle un par de vueltas Que estará Sin mezclar Con esto lo que buscamos es tapar Todo el trabajo que hemos hecho ahora Taparlo parcialmente Entonces vais a ver Que va a dar una capa Muy, muy, muy fina Pero muy, muy fina De hecho va a ir prácticamente Va a ser prácticamente diluyente Y es porque queremos Que la textura sea transparente Voy a echar un poquito Del colorcito Y ahora le voy a meter Bastante, bastante diluyente Ahí Y con esto lo que vamos a hacer es Tapar lo que hemos hecho hasta ahora Cubrirlo parcialmente No taparlo No hay que llegar a taparlo Porque si no No vale para nada Las dos horas que llevamos aquí A ver ¿Veis que prácticamente No marca? Pues eso es lo que queremos De hecho voy a echar un poquito más Porque marca demasiado poco Ahí Ahora que limpiezco un poquito Vale Ahí marca un poquito más ¿Vale? Eso es lo que queremos Agnieszka Rotmani Muchísimas gracias por ese follow Bienvenida O bienvenido Bienvenida Parece, ¿no? A ver ¿Seguís de chachar aquí los vascos o qué? Recibido Perfecto Si no, ¿cuál cosa me preguntas, tío? Muerte en el sofá Yo es que está volviendo Al rato se despierta Total Muchas gracias Saludos de Colombia Pues nada Saludos de aquí Desde España Bueno chicos Vamos a cubrir esto ¿Vale? Y luego ya Volveremos a barnizar en brillo Y lo dejaremos por hoy A ver Ahí está Pues nada Básicamente A cubrir un poquito A ver Si se ve Ahora sé que va a costar Mucho más ver los puntitos Porque están tapados Ya ha costado a verlos Antes Vale No sé si lo va a apreciar Esperemos que sí Creo que se ve un poco ¿Vale? Está como tapado Ahora parece que esa textura Viene de debajo de la piel Ahí, más o menos Está muy cerca de la cámara De la cámara de la luz Y se ve demasiado blanco Pero bueno Más o menos Yo creo que se va a ver mejor En el resto de piezas Ahora parece muy pálido Y demás ¿Vale? Pero esto es porque Luego los lavados Con los lavados Vamos a recuperar el tono ¡Vamos! 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 este es el paso en el que dice la hemos liado no sé cuánto no os preocupéis porque la pintura esta hay que entenderla una vez terminada ahora vais a ver que os estaba mejor antes no os preocupéis porque eso es un paso normal y después veremos mejor resultado y como digo si en algún momento hay que volver a sombrear volvemos a sombrear este es un tema como os he explicado estos días de equilibrio y De hecho ya estoy viendo que por alguna zona voy a tener que retocar las sombras. Gracias por ver el video. Vale, me faltan las piernas chiquititas y yo creo que lo tenemos. Lo vemos ahí un poco a esta yo creo. Y falta esta. Vale. Vale. Pues lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es, no sé si es recuperar un poquito las sombras. O dar los lavados y luego corregir. En el caso de que necesite alguna sombra de más, corregirla después. Pues vamos a ver. Yo voy a guardarme esto. Y lo vamos a hombrear un poquito. Algunas zonas. Ay Dios mío, ¿dónde está el diluyente aquí? En una pieza de tamaño 1.8 vale la pena hacer todo el trabajo de los puntitos o no se va a apreciar. Es una figura tan pequeña. Yo lo hago también. En 1.8 si ya más abajo de 1.8 no lo hago. Pero con 1.8 si no, puedes saltarte lo de los puntitos y hacer directamente lo que vamos a hacer mañana. Que es darle lavados. Y poco más. Unos lavados retirados a esponja. A ver, yo os estoy enseñando la manera complicada de hacerlo. Se puede complicar más, ¿vale? Pero en este caso creo que merecía la pena hacer una piel más trabajada porque el esculpido es bastante bueno. Multitarea, vayate la Uber. Bueno, para recuperar las sombras en este caso voy a hacer una mezcla rápida, ¿vale? Con lo del otro día. Ni os lo voy a enseñar, ¿vale? Para no liaros más. Porque voy a sacar más o menos la mezcla de sombreado del otro día. O sea, que voy a intentar sacarnos en este tono. Pero es que no os quiero liar a enseñaros a hacer mezclas. Que si no al final luego... Bueno, da igual, lo hago aquí. Es un momento, si no se tarda nada. A ver. En plan rápido. Que ya sabéis que la piel da mucha guerra. Mucha guerra. De retoquito y demás. Ya os lo dejo al principio. De hecho, vais a ver que cuando terminemos la piel lo otro va a ir mucho más rápido. Vamos a poner un poco de esto. Un poquito del rosa marrón. Una gota del carne base. Y ahora el sombra tostada. Diluyente. Vale. Más o menos tenemos el tono del otro día Ahora se ve más claro porque está fresco, ¿vale? Pero luego ya sabéis que luego oscurece Así que más o menos lo tengo por aquí Pues nada, a recuperar un poquito las sombras En plan rápido, tampoco nos vamos a liar como el otro día Porque solo es por algunas zonas Solo quiero darle un poquito más de intensidad Vale, todo tenemos Voy a echarle un poquito más Lo voy a corregir aquí un poquito más Oscuro Directamente en el aerógrafo Pues con esto me va a sobrar ya Y ya está Ya le he recuperado un poquito el tono de las sombras Ya no se ve tan blanquecino Pues ahora lo mismo, igual por todas las piezas Eso es lo que no se ve tan blanquecino Más todavía Pues ahí más o menos Tampoco me quiero liar aquí mucho Suelo retocar algunas zonas Como os he dicho, en plan rápido Ahora os puedo enseñar una pata y la otra Ahí va la cámara que se nos va aquí Al hacer puñetas A ver, salgo la otra pierna ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde la has puesto a la Visition? ¿Qué he hecho? Aquí ¿Veis que le recupero un poquito el tono general? ¿Vale? Son cosas sutiles Pero se va notando A ver, las otras patitas ¿Vale? J.J.R.G.83 Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido 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 Vale Por ahí Y me falta este bracito A ver Voy a limpiar la punta de la hora Porque está un poquito seco Hoy está un poco Estoy un poquito más callado Pero es que hoy quiero ir Había mucho que hacer Así también nos dejo descansar los oídos Ya mañana será más entretenido O mañana será el tema este De las esponjitas Y demás historias Esto Esto Y me falta este Creo Bienvenido Tornado Tornado Pues ya lo tenemos Yo creo que ya están todas las piezas Pues así lo vamos a dejar Lo único que le vamos a dar una capa de barniz brillante otra vez Para dejarlo preparado mañana para los lavados A ver si lo veis Veis ahí que se notan los puntitos y demás Pero más suavecito Todo como mucho más sutil Eso, las piernas De hecho igual en las piernas grandes les era mejor Eso es impresión 3D Sí, es impresión 3D de resina Ahí está Aquí creo que se ve mejor la textura No sé cómo lo veis Espero que bien Es que no hay manera de sacar ahí bien Ahí Pues eso Piel Básicamente piel Así más o menos realista Esto no nos faltaría dar los lavados Es más real Que mi piel Pues nada Yo ahora lo que vamos a hacer es barnizarlo Y dejarlo listo para terminar la mañana No en serio Te vas a hacer bueno Muchas gracias Una pregunta Esa impresión de la textura de la piel de poros O eso es con la textura ¿Qué está haciendo? No Está muy bien la textura ¿Vale? Del modelo Está muy 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 bien Lo que pasa es que bueno La estamos potenciando un poquito más con la pintura Que en un principio mañana la terminaremos Lo que es la piel Ahora llevamos 4 días Nada más que para la piel Lógicamente son pasitos Pequeños pasitos Que realmente en capa no se aprecian tanto Pero luego luce mucho Así que nada Vamos a dar la capa de barniz Bueno de hecho Voy a barnizarlo fuera de Fuera del directo Porque ya bastante tarde Me gusta Ahí va Lenka Muchísimas gracias por ese follow Bienvenida Bienvenido Lo dicho Voy a barnizar fuera del directo chicos Porque Quiero Le hemos metido bastante caña a la piel Entonces quiero que termine de secarse A ver Donde estoy Aquí Quiero que termine de secarse bien Antes de dar la capa de barniz Ahora lo que voy a hacer es recoger un poquito el estudio Y le voy a dejar 15-20 minutitos que tire Y ya lo dejo barnizado en brillo Para mañana cuando tenemos el Los lados a esponja Más que nada porque así dejo que respire un poquito la pintura Sé que bien Y no la liemos Kensu Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido Así que eso Que ya es bastante tarde Igual ya sabéis que madrugo mucho Y trasnocho bastante también Y no puede ser Así que para que os hagáis una idea Lo mismo que hicimos ayer Es simplemente dar una capa fina de barniz brillante Y ya mañana terminamos la piel Vale gente Que es que voy a ir cortando ya Porque ya es muy tarde Y entre que recojo Barniz y todo eso Hoy está un poquito más callado Porque quería darle caña a esto ¿Vale? Así que mañana lo más seguro Es que le demos Un poquito más a la lengua Y expliquemos más cositas A ver esto que lo limpie Además es que prácticamente No he podido estar atento hoy del chat Y eso ya me gusta menos Pero últimamente le estaba pillando el rollito al chat y tal Pero hoy me ha sido complicado Que he acordado que eso Que son dos figuras Y parece que no Pero lo estamos pintando todo en directo Vamos Lo primero que voy a hacer fuera de directo Va a ser dar barniz Nosotros lo demás lo hemos trabajado aquí en directo Así que Me quito esto Os leo Dos minutos Y cortamos ya Que ya es muy tarde Que es que ya sabéis que a mí se me pasan las horas voladas Aquí ¿Qué os contáis? Bueno, como siempre todo en medio ¿Hace stream normalmente? Sí Hago stream de lunes a jueves De nueve y media de la noche A doce y media A una De hora de España ¿Tengo YouTube? Sí Tengo YouTube Se llama igual Print and Paint Espacio Estudio Y ahí me vas a encontrar Que ahí subo los Los Vídeos editados y montados Explicándolo todo Y puedes ver Desde cómo empiezo la figura Cómo la termino En En un vídeo Relativamente corto Enseñando todas las pinturas que utilizo Los pasos Todo Muy resumido Ah mira Ya lo ha pasado por ahí Pegaso Muchas gracias tío Gracias Así me quedo mirando los vídeos Pues nada Muchas gracias Espero que te guste Qué bonito Muchísimas gracias Muchísimas muchas gracias A ver Si es que ya Ya me estáis contestando todo Qué maravillas Es que soy la leche Gracias Garo Tío Don't worry Y las medidas Todo eso se puede solucionar Y las medias Ah bueno Sí Las medias y todo eso Claro Eso lo pintaremos después O sea Ahora solo estamos trabajando la piel Cuando terminemos la piel Trabajaremos el resto de piezas Es que vi que no tiene cintas o algo para proteger En este caso Como es piel Y son colores claros y tal Y luego las medias van a ir Son de colorines Oscuros Bastante oscuras y tal No vamos a tener problema No vamos a tener problema Lo que haremos será trabajar primero la piel Es por no encintar varias veces Entonces Lo que hago es que trabajo primero la piel general Luego ya Cuando la tenemos terminada La dejo cubierta Y ya empezamos a trabajar el resto de zonas Voy trabajando por zonas Secretario Secretario ¿De qué son las figuras? De resina Están impresas en resina Son jokers Total Buen chorrito Pegaso Por cierto Hace cuanto trabajas así Pintando Llevo como 20 A ver Trabajar de esto Menos Pero llevo pintando 20 25 años Más o menos Y trabajando Con esto Igual 12 Por ahí 12 15 12 Yo creo Más o menos No llevo la cuenta Nada Como decía antes Me voy a dormir Que hoy Entre el marbelus Y que se ha caído El curro de la tarde Con el esculpido De las botas Y para el programa Pues tengo El cocote He hecho polvo Normal Yo estoy Estoy reventado Ya Por eso Voy a ir cerrando Que estoy Cansado Cansado Me imagino Que esas figuras Las trabajas Para venderlas ¿Verdad? O sea Profesionalmente Si, si O sea Bueno En este caso El joker grande Si que me lo voy a quedar Yo en un principio Pero aunque luego Al final Siempre hay alguien Que me lo empieza a pedir Tal y cual Al final acabo vendiéndolo Y el El escala 1.6 Este es un encargo Directamente Lo que pasa es que estoy aprovechando Para pintar los dos a la vez Pero si Trabajo Trabajo por encargo Hay discord Correcto Espera Que lo paso Antes de cerrar A ver Está recién estrenado El discord Hace muy poquito Muy muy poquito A ver si lo Ay Lo he cerrado antes Un segundo Es que todavía no tengo Los bots Y demás historias Todavía no tengo Todo lo de los bots Puesto para que lo pongáis En el chat Y todo eso Ah mira Ahí está puesto ya Muchísimas gracias A mayor painer Tío Estáis ahí Atentos Estáis ahí Al quite macho La leche La leche Por nada Gente Que lo he dicho Que es muy tarde ya Estoy agotado Mañana Tenemos que continuar Y ahora todavía Me queda limpiar el estudio Y barnizar las piezas Y el despertador Suena Dentro de Cinco horas Y no creo que me acueste Antes de una hora Ahora y algo Así que lo he dicho Muchas gracias A todos los que habéis venido A todos los que habéis entrado nuevos Espero leeros mucho más por aquí Y Y poco más Vale O sea No voy a extender La despedida Hoy Que hoy Hoy estoy Estoy hecho por vete Así que nada gente Muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Mañana aquí Igual A las 9 y media 10 menos cuarto Vale Así que A descansar Y mañana seguimos dando la caña Así que venga Hasta mañana Todo gente Chao